¿Cuánto? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Nadie! ¡Bien! 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 ¡Libertura, se mueva, que se mueva! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vaya, vaya! ¡Fuera! ¡Fuera, fueera! ¡Puera, fueera! ¡Puera, fueera, fueera! ¡Sigue rápido, sigue rápido! ¡Fuera, fueera, fueera! ¡Fuera, fueera! ¡Fuera, fueera! ¡Fuera, fueera! ¡Fuera, fueera! ¡A la derecha, Nacho! ¡Puera, puera! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, que buena es esa! ¡Ladie! ¡Ladie, empújame! ¡Ladie! ¡No, cerrado, cerrado, Ladie! ¡Venga, Ladi! ¡Ladie, empújame! ¡Vadie, empújame! ¡Ahi! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto completado? ¡10 segundos! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien, Digo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Estella! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Alón de acá! ¡Vamos! ¡Ya vengo! ¡No hay niña! ¡Vamos! 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No necesariamente! ¡Bien corto! ¡Bien corto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V años! ¡Verdad Vez! ¡Bien corto! ¡Dúlce! ¡Dúlce! ¡Déctor rojo! ¡Dúlce! Juntos en la perla. Juntos en la perla, juntos en la perla. ¡Que no se mueva! ¡Cállalo! ¡Vengo! ¡Baje! ¡Aquí! ¡No, la definitely! ¡Peneto! ¡Ven a estar atrás pues! ¡Cállalo! ¡Ven a estar listo, ven a estar listo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Qué pinto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve a salir, dale! ¡Vuelve a salir, dale! ¡Vamos! ¡Bien, nos bate! ¡Vale, vamos acá! Bueno, pero, como tenemos una marca individual, tanto la de Nacho, la de Nacho, la de Nacho, fóntese un poco más atrás, quedase un poco más atrás, y entonces ustedes haganse bloqueos. Tú lo puedes hacer bloqueo al Nacho, porque ahí se están así, tú para acá y le hacen bloqueo al Nacho, para que el Nacho se saque la... Entonces, tú tienes dos bloqueos que hacés porque ustedes lo hacen a hacer un curso, entonces, dos se pusen para estar ahí por los costados, y tienen que estar muy atentos a los que están tomando la segunda línea, de esperar los demos de doble de sus compañeros para soltar la pelota, y después apoyar hacia un costado. Mientras ellos van a adelantar, pero no va a ser la única opción, porque no va a ser la única opción. ¿Está claro? Seguimos moviendo la pelota, pero cuando tengamos... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Falpa! ¡Falpa! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Tranquilo! ¡Ale, la reina! ¡Ale! ¡Falpa! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Veníte! ¡Va cerca! ¡Veníte! ¡Va cerca! ¡Apia, a pés! ¡Veníte! ¡Veníte! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Fribes al primer. Sigue, sigue, sigue. ¡Mapis, papis! Perfecto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, perdón! ¡Cuidado, falta! Venga, si va, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Enarn vena! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡��avo, últimos 5 com450! ¡Vale Romeo! ¡Ya está en Ernesto! ¡Pero será que la marca Andrés también! ¡Por ahí no vale! ¡Valeольно! Dale, cabrón, el último cinco... Dale, cabrón... Ya está ahí Nacho, le puede ser algo... ...Una marca Andrés también... ¡Yo te apoye 100%! ¡Bien! ¡Vamos! Adiós. ¡Demcies! ¡Si! Muy mabyalo. ¡Empriquecreen! ¡Empта de hirp! ¡Bien! ¡Empquección! ¡Empquec segunda marcha! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo lleva? Treinta minutos ¡Gracias! ¡Fuera, guay... ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! P ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá, cayó! ¡Ajá! ¡Ajá, cayó! ¡Gracias!